Para mí es un reto importante, te cuento, porque amo al Club Aurora, entonces voy a poner todo de mi parte, voy a hacer todas las cosas bien como se tienen que hacer, tengo un equipo de trabajo que sí va a trabajar y estoy feliz por eso. El ser horrorista, ese amor que tengo aquí al club, eso es lo que me ha animado, hemos esperado hasta la una y diez y no había ningún candidato, entonces esa fue nuestra, si nosotros había otro candidato no nos íbamos a presentar, pero no ha habido, no ha habido, entonces tengo un reto importante, quiero que a toda esa familia horrorista me colabore, porque para salir adelante tenemos que nos ayude, toda la hinchada, todo, todos, todos en sí. Voy a hacer muchas cosas, yo no me gusta mucho hablar, lo hago de callado, tengo muchas cosas en mi mente para hacer estos tres o cuatro años, pero lo voy a hacer con mucho cariño, no me gusta mucho hablar, pero me gusta mucho trabajar.